Buenas noches, levanto los besos de la noche Y para la noche, levanto la mañana, de la semana de la noche Sé que tú lo quieres, tengo a ti que en mi mañana Siempre tu vestida, de alguna manera Si te gusta por aquí, pensadme por allá Lo único que yo quiero, no me da tu prima Por ahí, por ahí Las señas que se llegan, no me lo daría Más bien, mi cuerpo mal como la viejo, que más se arrepentí Más bien, mi cuerpo mal como la viejo, que más se arrepentí Más bien, mi cuerpo mal como la viejo, que más se arrepentí Más bien, mi vida puede que salí, mi cuerpo mal como la viejo, que más se arrepentí Yo la la digo de la chica de gente consueve A ti te da más compreta que si te da más Soy la guardia que si te da más No, 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 no. Y ahora yo voy a vivir 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 Y ahora yo voy a vivir